la oscura y misteriosa esencia del terror toma forma en la pantalla de netflix con la hermana muerte una película de horror que desafía los límites de la imaginación y sumerge a los espectadores en un viaje aterrador hacia lo desconocido esta obra maestra del terror ficcional se erige como un faro en el vasto océano cinematográfico atrayendo a los amantes del suspenso y la intriga con su trama y su atmósfera sobrecogedora en un mundo donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan la hermana muerte teje una narrativa intensa que se enreda en las profundidades de la psique humana a través de su cinematografía magistral y su dirección impecable la película despierta los temores más primordiales y lleva a los espectadores a una odisea aterradora que desafía la lógica y la cordura en este vídeo exploraremos el origen de la hermana muerte una experiencia única en el género del terror desentrañando los hilos de la trama y adentrándonos en el oscuro mundo que la película pinta con maestría pon mucha atención había una vez en el tranquilo pueblo de san sebastián de garabandal en cantabria españa una niña llamada maricruz gonzález corría el año de 1961 y aquel 18 de junio quedó marcado en la memoria de maricruz y sus amigas conchita gonzález mariloli mazón y jacinta gonzález fue el día en que en compañía de las tres niñas maricruz afirmó haber visto a la mismísima virgen maría tras entrar en un trance misterioso días antes de esta reveladora experiencia las cuatro amigas presenciaron la aparición de un ángel el evento cargado de misticismo marcó el inicio de un periodo de éxtasis y apariciones marianas que continuó hasta 1965 las niñas en sus encuentros con la virgen caminaban hacia atrás por caminos escarpados o se sumían en profundas oraciones rezando el rosario al unísono en un trance que dejaba a todos los presentes maravillados aquella extraordinaria conexión con lo divino se convirtió en parte esencial de la vida de maricruz quien con el paso de los años se vio envuelta en la incertidumbre había sido real aquello que experimentaron en su infancia o fue fruto de su imaginación la duda persistía en su mente y aunque la experiencia marcó su vida de una manera única también la llenó de preguntas sin respuesta años después en 2023 la leyenda de maricruz gonzález inspiró la película la hermana muerte de netflix que exploró los desafíos y dilemas que enfrentó a lo largo de su vida la niña que vio a la virgen maría se encontraba en una encrucijada sin saber si lo que vivió fue una invención de su mente o una conexión verdadera con lo divino a lo largo de su vida maricruz ha tratado de gestionar esta experiencia única esperando que nuevos caminos le enseñen a afrontarla de una manera diferente la historia de maricruz gonzález es una mezcla de misterio fe y búsqueda personal una leyenda que ha dejado una huella imborrable en la historia de garabandal y en el corazón de aquellos que creen en lo sobrenatural ahora dime tú qué piensas conocías el origen de la hermana muerte deja tus comentarios al final de este vídeo y suscríbete al canal si aún no lo haces y recuerda estás en delirium no te desmayes no te desmayes